Tienen que enviarme solicitudes de amistad a mi Es mentira, voy a crear una página Ahí se van a meterse ustedes Me va a llamar Sebastián Ramírez Suscriptor Y va a salir la foto de... Mía, ustedes ya me han visto, obvio, ¿cierto? Ahí va, ahí va a salir Porque no les voy a darle a mi Facebook verdadero Ay, pedófilos Bien, eso les quería decirle a los machos Ustedes ya saben, para los que vean este video Ya, chao Pero si vieron mi Facebook ¿Por qué lo pusieron? Nadie me ha enviado solicitudes Ay, 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 chao No... No tomen en cuenta mi Facebook Ese video como que no está Me encima que yo no sé borrarlo Me encima suscríbanse Porque esta cámara no es muy buena Necesito más plata para... Si no es por la plata todo esto igual, po' Quiero una nueva cámara para hacer más videos igual, po' Ya, chao Gracias, chao No es así, chao No es así, chao La verdad es que no es así, chao ¡Suscríbete al canal!